Te toca hablar. Bueno, estábamos hablando antes de subir. Estábamos hablando sobre cómo Yahweh está verdaderamente santificando y limpiando su pueblo. Con una limpieza interna. Y tanto así sucede, y por supuesto que yo no creo en coincidencias, tú no crees en coincidencias tampoco. La porción de la Torah de esta semana, volviendo atrás al libro de Mbed Midbar, Números, capítulo 8, habla sobre la limpieza y la dedicación de los levitas. Y eso es tan importante. Y yo no quisiera nunca maldespreciar, maldespreciar el trabajo de los levitas, porque sí que es muy importante. Pues sabemos que ese era el segundo plan de Yahweh, ¿verdad? Esa era la voluntad permisible de Yahweh, más su voluntad perfecta. Era de que todos fuéramos un reino de sacerdotes. Yo estoy diciendo que el tiempo es ahora, que debemos tomar nuestra responsabilidad. ¿No es así, Pastor Jim? Estoy de acuerdo. Tenemos que tomar esta responsabilidad ahora. Entonces, ¿cómo es que se ve eso? ¿Cómo es que se ve eso para nosotros hoy, en el cuerpo de Mashiach? Yo creo que Yahshua nos ha dado el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos ha dado eso en una manera dinámica. Y yo quiero hablar de eso hoy. Y yo creo que la porción de la Torah de esta semana, en verdad, nos está guiando. Algo verdaderamente insignificante. Porque toda esta Torah en la que estamos caminando ahora y estamos aprendiendo, ¿qué estamos supuestos a hacer con ella? Ahora que entendemos. Quiero decir, ¿cómo se ve? O sea, esto es nuevo. No, somos la primera generación en dos mil años que tenemos el testimonio de Mashiach y el guardar de los mixbos, los mandamientos. Pero, ¿cómo es que eso se ve? O sea, no se ve como judaísmo mesiánico. Pero eso era algo que yo por muchos años estuve atraído. Porque honestamente, hermanos, cuando dejé el sistema de la iglesia, me sentí como si hubiese dejado el puerto y estuviese nadando. Y lo único que hacía era buscar por algo sólido, algo que yo pudiese agarrar, que fuera tangible. Porque yo me sentía que me estaba ahogando, amigos míos, porque estaba andando en territorio desconocido. Yo cometí bastantes errores y yo traté de todo. Me metí en un sistema religioso mesiánico, judío, y estuve ahí por muchos años. Y yo sé que muchos hermanos han buscado ahí. Y sabemos que es todo levítico. No estoy diciendo que eso es malo, pero hay un llamado más alto. Hay un llamado más alto y tenemos que romper esa pared. Y cada vez que yo soy invitado aquí a Passion for Truth, yo lo veo. Y nosotros tenemos conversaciones. Y yo creo que la obra que está sucediendo aquí es una obra diferente. Es una obra diferente. Es una obra donde se está rompiendo a través de ese velo religioso, de ese velo mesiánico judío. Porque esto es más de a lo que nosotros hemos estado acostumbrados. Es mucho más. Saben, estábamos en el primer piso hablando y me encantó esta, la imagen de palabras que se estaba desarrollando cuando decías que estabas nadando en el agua. Y es como el querer agarrar un salvavidas. Porque es como que todos estamos atraídos a nuestros salvavidas. Tanto es que trabaja nuestra vida espiritual también. Porque cuando estás en un serio caos y no sabes para dónde ir y te estás cansando, tendemos a ser atraídos a cualquier cosa que nos pueda sostener. Entonces, eso a lo mejor sea un salvavidas o un pedazo de madera flotando en el agua. A lo mejor sea otra persona. Y a lo mejor ahogas a esa otra persona porque tú estás tan necesitado y necesitas tantas cosas para que te llenen, que tú literalmente exhaustas a la otra persona. Alguien aquí ha estado en lugares donde conoces a alguien que es así. Que te exhaustan completamente porque necesitan tanto. Pero ven, el Padre no nos ha llamado a nosotros para que nos agarremos de un salvavidas. Él nos ha llamado a que caminemos en el agua. A eso es a lo que en verdad Él nos ha llamado. Entonces, ¿por qué es que no caminamos en agua cuando estamos tan acostumbrados de agarrar un salvavidas? Él va a hablar de esto esta noche y vamos a hablar de esto. Pero yo quiero cuadrar todo esto diciéndole a ustedes, ¿por qué es que nosotros no caminamos en agua? ¿Por qué es que nuestro primer instinto es de gravitar hacia algo que es un objeto tangible? Algo que podemos ver, probar, sentir y experimentar. Y yo voy a someter que porque estamos seis mil años removidos de quien en verdad nosotros fuimos creados de ser, lo cual no es objetos tangibles que son atraídos hacia el mundo físico. Fuimos creados seres espirituales primero, que están conectados con eso que no existe en este planeta en lo presente. Estamos conectados hacia el mundo espiritual. ¿Cuál fue la primera cosa que fue creada en Génesis? ¿La luz flotaba sobre qué? La superficie de las aguas. Entonces hay una ilustración ahí de que nosotros como hijos de la luz, estamos supuestos a flotar sobre el caos o del abismo y lo desolado. Con el tohohu, bajohu, ¿cómo es que se dice eso en el hebreo? Estamos supuestos a flotar sobre las aguas, las aguas turbulentas. No estamos supuestos a encontrarnos en el agua, estamos supuestos a encontrarnos flotando sobre el agua. Yahshua caminó encima del agua, Pedro caminó sobre el agua y la única cosa que lo prohibió de seguir caminando sobre el agua era que él miró hacia abajo y reconoció que él estaba haciendo algo que él no estaba supuesto a estar haciendo en el mundo físico. Y lo que yo creo que Mateo se va a enfocar esta noche es de que usted tiene un llamado y un destino que es más alto que el nadar. ¿Alguien aquí cuando niño ha estado en los Boy Scouts? Te daban la placa de cazador, de nadador, ¿verdad? Para que me dieran la medalla de nadar tuve que nadar una milla. Y yo tenía como 10 años o algo así y yo dije, no hay problema, una milla no puede ser tan lejos, ¿verdad? Solo podías venir al Jim Staley de 10 años corriendo dentro del agua como si fuera una carrera, tú sabes. Y yo me meto ahí, estoy haciendo, tú sabes, mi cosa. Hay 100 pies después, estoy ahí casi muriéndome, llamando a que me ayuden, por favor. Y yo reconocí que el nadar es muy, muy, muy difícil. En tu cuerpo, usa todo un músculo, te exhausta completamente. Algunos se sienten que están nadando en la vida y se están ahogando. Y es porque estás viviendo en un mundo diferente, un llamado diferente que no fuiste llamado. Tú no fuiste llamado a nadar, eres llamado a caminar. Estamos llamados a ser reino de sacerdotes, es la limpieza interna. Literalmente es la limpieza interna. Entonces, en esta porción de la Torah, miramos a la dedicación y la limpieza de los levitas. Mas Yahshua nos ha llamado a un diferente sacerdocio. Él nos ha llamado al Melki y Zedek. Esa es la limpieza interna, ese es el trabajo profundo. Esa es la unción que los va a hacer a ustedes libres. Esto fue lo que me hizo a mí libre. Por años y años estuve buscando en todo lo levítico, todo lo mesiánico, todo lo hebreo. Pero hay mucho más en Yahshua porque él te va a empujar a través de esas vendas religiosas. Y en la actualidad te dará el interno poder y unción que cambiará tu familia, que cambiará tu matrimonio, que levantará y criará a la próxima generación, la cual no está limitada a lo levítico. No para despreciar eso, pero por qué ir con lo menor cuando todos, yo he sido llamado, tú has sido llamado a algo mayor, hacia algo mayor. Cantamos la canción, fue magnífico. Libertad en este lugar, libertad en este lugar. Entonces dejas tu dogma, dejas tu doctrina, serás llamado afuera de la iglesia y entras en Torah. E encuentras, empiezas a encontrar libertad. ¿Qué es lo que ustedes creen que Hazatán quiere hacer con ustedes? Él te quiere poner en atadura tan rápido. Él te atará en la Torah. A mí personalmente él me ató en la Torah. A través de intelecto, a través de conocimiento, a través de todo mi orgullo. Oh sí, yo entendí todas estas cosas misteriosas, increíbles. Y mi lógica y mi razonamiento me pusieron en ataduras. Me puso en ataduras. Hasta que yo fui tirado al suelo otra vez y él me dijo, no, yo te llamé a algo más grande que lo levítico. Aquí es como tú haces a tu pueblo libre. Ustedes son reyes y sacerdotes en la orden de Malquisedec. Melqui, reyes, sedic, justicia. Melqui, sedic. Ese es el llamado. Vamos a ver dónde todo esto comenzó. Vamos a Bereshit, Génesis, hacia el comienzo. Capítulo 14, versículo 17. Melqui, sedic, no es mencionado mucho en las escrituras. Él solo es mencionado tres veces en las escrituras enteras. En la historia de Abraham, mientras él volvía de rescatar a su sobrino Lot. Después lo vemos en uno de los salmos, hablando de Melec David, el rey David. Y luego, dentro del libro de Ibrim, el libro de los hebreos, capítulos 5, 6 y 7. Esos son los tres lugares en las escrituras. Es un misterio. Es el misterio de la unción del Malquisedec. Bereshit, Génesis 14, 17. A su regreso después de derrotar a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el Valle de Sabeh. Es decir, el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, Salem, sacó pan y vino. Él era el Kohen, el sacerdote, del Elohim Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de Elohim Altísimo, creador del Shemaim, los cielos, y la Eretz, la tierra. Y bendito sea Elohim Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham un diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a mí las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado a Yahweh, Elohim Altísimo, creador del Shemaim y del Eretz, los cielos y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa que sea tuya. ¿Para qué no, digas tú, yo enriquecí a Abraham? Yo no tomaré nada, nada excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Anel, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Entonces Melquisedec, rey de justicia, él recibió, ¿qué? Un diezmo de todo de la victoria de Abraham en contra de quién? Que dorlo a Mer. La clave del principio de desenredar todo este misterio de la unción del Melquisedec, la cual yo creo que Yahweh quiere poner sobre todos nosotros, en todos nosotros. Volten conmigo a Tejelim, Salmos 110, y veremos donde este Melquisedec habla de nuevo en las escrituras. Tejelim, Salmos 110, versículo 1, está escrito, Yahweh, presten atención a eso, por favor. Prestenle atención a esto y prestenle bastante atención a sus propias traducciones, porque muchos de ustedes van a estar leyendo de, digamos, la Reina Valera, o varias versiones en español de las escrituras, y la mayoría son tomadas del texto masorético. Este es el abusador otra vez, al cual yo empecé a gravitar porque se sentía seguro. Todo lo que fuera judaico, hebreico, mesiánico. Pero el texto masorético es un muy, muy nuevo manuscrito. Tanto es que 134 veces judaísmo ha alterado ese manuscrito cuando obviamente habla sobre Yahshua. 134 veces, y aquí está una de esas instancias. Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá de Sion tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como Rocío. Yahweh ha jurado y no se retractará, pues él no miente. Tú eres un Kohen, un sacerdote. Le olambaye, por siempre y para siempre. Según el orden, según y en el orden de Melchizedek. Miren el versículo 5. Yahweh está a tu diestra. Muchos de sus traducciones no dicen eso. La reemplazaron con... ¿Con qué lo reemplazaron? Alguien dígame. Adonai. Pero no es eso. Es Yahweh a tu diestra. Entonces el versículo 5 califica como qué. Versículo 1. ¿Quién se sienta a la diestra de Yahweh? Yahweh se sienta a la diestra de Yahweh. ¿Cómo es que puede ser eso? Tiene algo que ver con el Melchizedek. Versículo 5 califica como el versículo 1. Pero los mazoreticos tuvieron que tomar eso y lo sacaron. Porque hermanos, no es sobre el abusador. Es sobre la unción del Melchizedek. Él quebrantará reyes. Él quebrantará reyes. La primera mención en las escrituras es bien importante. ¿Dónde es que encontramos la primera mención de Melchizedek? Es después de una guerra con quién? Con reyes. Entonces la segunda mención que encontramos, algo que tiene que ver con el Melchizedek que... Él quebrantará reyes en el día de su ira. Él juzgará entre las naciones. Y él llenará los lugares con sus cadáveres. Y él quebrantará las cabezas de varias naciones. Él beberá del arroyo en el camino. Por tanto, él levantará la cabeza. Una conexión. Ahora volteen a Ebrim, Hebreos, capítulo 5, versículo 5. Vamos a seguir este pequeño hilo, el cual es bien delgado. Desde la Torah. Lo vimos ahora en los Salmos. Ahora vamos a ir al Brit Harashah. Ebrim, Hebreos, capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, Meshiac no se glorificó a sí mismo como para hacerse un Kohen Haqedal, un sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío, ¿eres tú hoy? Yo te he engendrado. Como también dice en otro pasaje, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. Es interesante aquí ahora, porque en el lenguaje griego está escrito Kataton Taxim Melchizedek. Y significa taxim, La palabra griega taxim significa orden. Como si fuese en una orden secuencial, en la secuencia apropiada, o en el orden de algo. Es la secuencia, la orden secuencial, la orden apropiada del Melchizedek. Ahora, un mejor ejemplo de esta palabra taxim viene a nosotros en Lucas capítulo 1, versículo 5, donde Yohkunan Haqmed Bill, el padre del Juan el Bautista, Sequerías, fue puesto en taxim, el orden de Habías. Hablando de lo levítico, pero es una orden. Es una orden específica. El orden de la justicia. El orden de justicia. Porque dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, en referencia a Saquerías y Elizabeth, o Elisheba, los padres de Juan el Bautista, que ellos ambos eran sediks. Ellos eran ambos sediks, pero ellos estaban dentro de una orden de levitas, o un taxim. Entonces, cuando el autor del libro de Hebreos, manténgase conmigo, porque vamos a tratar de arreglar todo esto aquí. Cuando el autor del libro de Hebreos, cita Salmo 110, la palabra hebrea para orden, es Y esa palabra solamente es usada cuatro veces. En todo el Tanakh. Y literalmente significa el poner en orden por Viene de la palabra hebrea que significa hablar para poner en orden a través de el hablar o orden de secuencia otra vez. Lo cual es increíble, porque lingüísticamente, la palabra en hebreo para palabra es Entonces, lingüísticamente, es tan emocionante, porque hebreo es todo conectado. Entonces, el orden es puesto en orden a través del hablar por la palabra. Lo es. Y nosotros tenemos que hablarnos mutuamente en nuestras vidas. Esta orden de Malki dice de que en nuestras oraciones, en nuestras congregaciones, tenemos que reclamarla por el hablarla, hablando el orden, porque si lees Apocalipsis, capítulo número dos, nosotros debemos estar en esa orden de reyes y sacerdotes. Es una noción poderosa. Pero yo mismo busqué el salvavidas, busqué en el judaísmo, busqué en el mesianismo que ha ocurrido por los últimos 20 años. ¿Y saben qué, hermanos? Yajo, güey, está haciendo algo mucho mejor. Pero debemos estar en la secuencia correcta. Sí, es bien interesante lo de esta palabra orden, a la cual él hizo referencia con Zacarías, el cual es el padre del que llamamos Juan el Bautista o Juan el Inmersor. Y él era un sacerdote. Lo cual hace a Juan el Bautista un sacerdote, lo cual es bien interesante porque Yeshua no puede ser, él no puede ser inaugurado en ministerio hasta que un sacerdote lo inaugure, lo cual es otra historia aquí. Pero lo que les quiero mostrar es de que de que Zacarías es un sacerdote bajo el orden de Abías y Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y el orden estaba bajo Leví y ahí habían múltiples órdenes. ¿Ok? Habían 24 órdenes donde el sacerdote una vez a la semana tenía que servir en el templo. Y cuando las 24 semanas habían pasado, volvían a comenzar, servían dos veces al año. Donde esto se convierte bien significante en este mensaje es en el orden. La palabra orden en hebreo está hablando específicamente de la conexión en una de las órdenes, la cual estaba establecida para que sirviera en el templo. Todas tomaron su lugar como un reloj. Sabían exactamente cuál era su calendario, sabían exactamente cuándo tenían que servir en el templo, como un reloj. Año tras año, año tras año, mes tras mes, década tras década, generación tras generación. Hasta que hubo una orden que se levantó sobre las demás y dijo, esta es la orden en la que yo quiero que se sirva en mi templo. Y nosotros somos un templo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, si hay una orden mencionada por el escritor del libro de Hebrim, Hebreos, y luego podemos ver una orden, una orden levítica a través de los padres de Juan el Inmersor, deberíamos entonces poder ver, si regresamos de nuevo al Melquisedec, deberíamos poder ver una orden, ¿no es así? ¿O solo son ideas mías? Creo que deberíamos ver alguna orden, alguna secuencia. Deberíamos poder ver alguna referencia con el Melquisedec. Entonces, ¿en qué otro lugar en las escrituras podemos encontrar una referencia de una persona que es un rey de justicia? Melquisedec. El Melquisedec. Vayamos a Kefabet, segunda de Pedro. No es un lugar donde pensarías mirar. Kefabet, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahora, les voy a dar la traducción literal porque yo sé que ustedes entienden que la reina Valera le agregó puntuación. Ellos se tomaron la libertad de, tú sabes, agregar la puntuación de la reina. Cuando la gramática de la reina no existe en el griego, más ellos pusieron la puntuación ahí para ayudarte a entender. A lo mejor quieran que entiendas dogma y doctrina, pero no queremos eso esta noche. Solo queremos lo que la escritura literalmente dice, ¿no es verdad? Eso es lo que yo quiero. Entonces déjenme, les doy la traducción literal de Kefabet, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, Mishpat es la palabra en hebreo, si no perdonó, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a la octava persona Noé, un predicador de justicia. Déjenme lo leo de nuevo. No perdonó al mundo antiguo, disculpen, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a la octava persona Noé, un predicador de justicia. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos y condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas. Ahora, regresando a la escritura en que se mencionó primero, ¿se mencionó Sodoma y Gomorra en contexto con el Melquisedec? Sí, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo la octava persona Noé, un predicador de justicia. Este pasaje no dice que habían otros siete que fueron salvos con Noé. Eso no es lo que dice en la traducción literal. Dice que Noé era el octavo predicador de justicia. Sadiká. Noé era el octavo predicador de justicia. Por lo menos hay algunas versiones que tuvieron la decencia de poner en letra cursiva la palabra con otros siete, mostrando que no está en el texto original. Por lo menos tuvieron la decencia de ponerlo en cursiva. Entonces, ¿quiénes fueron los previos siete si Noé fue el octavo predicador de justicia? Porque Noé no era la octava generación de personas. Era en la actualidad la décima. Entonces, no puede estar hablando de eso. Y veamos a las diez generaciones. El primero de todos es Adán, luego es Set, luego Enos, luego Cainán, el quinto es Mahalalel, el sexto Jared, el séptimo Enoch, el octavo Matusalén, el noveno Lamech, y la décima generación Noé. Entonces, no está hablando de eso. ¿Cómo es que Noé puede ser el octavo? ¿Cómo puede ser el octavo? ¿Será parte del Malquisedec? ¿Será parte de ese misterio? Aunque Noé no era la octava generación en la humanidad, él era la décima generación en la humanidad, Noé es el octavo en línea, en orden, en taxín, en devrá, el mencionado en una orden secuencial de predicadores de justicia. Adán fue el primero. Él vivió 930 años desde la creación hasta su muerte. Ahora, cuando Adán murió, Seth era el próximo sucesor. Cuando Seth murió, Enos tomó el lugar. Cuando Enos murió, Cainán fue el próximo. Cuando Cainán murió, Mahalalel tomó la posición. Cuando Mahalalel murió, Jared tomó esa posición. Y cuando Jared murió, Matusalén tomó su lugar porque Enoch fue llevado al cielo. Por lo tanto, esa línea fue brincada en la sucesión y cuando Matusalén murió, el octavo predicador de justicia fue ¿quién? Noé. Noé tomó la posición porque Lamec ya había muerto. Él fue el octavo en la orden de justicia. Noé, un predicador de justicia era el octavo en la línea de sucesión. Segunda de Pedro 2.5 ahora me hace sentido cuando lo leo literalmente. Ahora, si Noé era un predicador de justicia en su generación, entonces ¿quién estaba en la orden de secuencia como sacerdote Melquisedec el cual estuviese sirviendo en este sacerdocio cuando Abraham rescató a Lot y dio el diezmo? ¿Quién era el Melquisedec entonces? Noé era el octavo y cuando él murió su hijo Shem era el próximo en línea. Shem hubiese sido el Melquisedec. Ahora, según literatura histórica y el libro de Hasher que es mencionado tres veces en las escrituras, ese libro de Hasher dice que Shem es el Melquisedec y también muchos, 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 muchos libros históricos concluyen que Shem es el Melquisedec. Yo le dejo eso a ustedes para que vayan y lo confirmen. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Y esto me ha intrigado por mucho tiempo, ¿qué estaba sucediendo con la reunión entre Shem, el Melquisedec y Abraham? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Porque esa es nuestra Torah de primera mención, la cual nos va a dar la llave para descubrir el misterio del Melquisedec. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham había acabado de hacer? Él había acabado de vencer a cuatro reyes en una batalla, la batalla de los reyes. Él había acabado de vencer a Amrafel, Ariok, Kedorloamer y Tidal. Ellos habían hecho guerra en contra de Sodoma y se habían llevado a Lot cautivo, ¿verdad? Ahora, Kedorloamer es mencionado específicamente en la reunión entre Melquisedec y Abraham. Lo pueden ver en Bereshit, Génesis, capítulo 14, versículo 17. Y a su regreso después de derrotar a Kedorloamer y también a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Miren ahora Bereshit, Génesis, capítulo 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del Shemaim y el Haaretz, y bendito sea el Ojim Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio el diezmo de todo. Ahora, ¿por qué es que los otros reyes no son mencionados por nombre? ¿Por qué es que sólo Kedorloamer es mencionado en el versículo 17? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque Kedorloamer es un descendiente de ¿lo escuché? ¿alguien lo dijo? Él es un descendiente de Shem. Porque Kedorloamer era el rey de Elam. Génesis, capítulo 14, versículo 1. Y Elam era un hijo de Shem. Génesis, capítulo 10, versículo 22. Entonces, Abraham o Abraham como era conocido entonces, también era un descendiente de Shem a través de Arfaxad. Arfaxad. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que Abraham acaba de hacer? Abraham, un descendiente de Shem, acaba de matar a Kedorloamer, un descendiente de Shem. Lo que tenemos aquí es una pelea familiar. Y cuando el sacerdote viene, Abraham, Abraham, como era conocido entonces, trata de hacer paz con él pagándole diezmo. Y el Melquisedec, Shem, da pan y vino. Es una ofrenda de paz por una disputa familiar. Shem viene y hace paz con Abraham trayendo pan y vino. Abraham hace paz con Shem dándole la décima parte de todo. Es una pelea familiar. Abraham, un descendiente de Melquisedec, Shem, mató a Kedorloamer, un descendiente de Shem, el Melquisedec. Esto, hermanos míos, nos está revelando un misterio. Yeshua, el Melquisedec va a venir y traer paz a una disputa familiar después de una gran batalla entre reinos y naciones. Siento el Ruach a Kodech en este lugar ahora mismo. Eso es genial. Eso es genial. Y sabes, otra increíble conexión es de que Shem en hebreo significa el nombre. Otro de los nombres de Dios es Hashem, el nombre. Entonces, en verdad, el Melquisedec no es coincidencia de que el Melquisedec del que tú estás hablando en este lugar esté conectado con el nombre de Dios, Hashem. Es increíble. El Rey de Justicia. Si ven, puedo estar trabajando en esto por años, pero me reúno con el Pastor Jim y todo de un momento a otro es como que... Se vuelve un completo genio delante de mí y yo estoy como que... Pero yo he trabajado en esto por años. Continúa. Página 3. Es increíble. Pero ahora encontremos la conexión. Vayamos a Tejelim, Salmos, capítulo 2. Ahora, este es un Salmo Melquisedec. Este es un Salmo Melquisedec, el cual es citado en el libro de Ebrim, el libro de Hebreos, el cual no lo es todo sobre pactos. Eso fue lo que me dijeron en la iglesia. El pacto ha sido abolido y ahora tenemos uno nuevo. No. Hay un mejor sacerdocio. Esto se trata sobre el sacerdocio. El libro de Ebrim está hablando sobre el sacerdocio, no está hablando de pactos. Así es. Pactos está en cursiva en el libro de Ebrim, por lo menos en algunas traducciones. En las buenas traducciones. Se trata del sacerdocio. Este Salmo es citado en Hebreos, capítulo 1 y capítulo 5. Y nos explica lo que estaba sucediendo con los reyes de la tierra, de los cuales acabamos de leer en Génesis 14, porque era una pelea familiar. Pues tienes dos descendientes de Shem, en el cual un descendiente de Shem mata al otro descendiente de Shem, el Melchizedek. Luego había una ofrenda de paz después de una guerra entre reyes. Esto se relaciona con nosotros y nuestro encuentro con Yahshua. Si no, porque vemos la explicación aquí en Tejelim, Salmo, capítulo 2, de todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Entonces, las naciones se estaban revelando en contra de Dios y se imaginaban, pues tenían una imaginación malvada, su imaginación era bastante malvada y los reyes de la tierra, los Melchizedek de la tierra se unieron junto con los gobernantes de la tierra y tramaban juntos en el tiempo de Abram en contra de quién? De Yahweh. Ellos estaban tramando unidos en contra de Yahweh y en contra de su ungido. ¿Y quién era su ungido en aquel tiempo? El Melchizedek, el ungido Cohen, sacerdote. Y decían lo siguiente, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos las tradiciones de los padres entre nosotros. Rompamos la secuencia Melchizedek, la línea que había sido establecida y puesta en orden de Bra hablada. Tú sabes la línea Adam, Sed, Enoch, etc. La palabra hebrea ahí para cadenas es la palabra Moser. Moser que viene que viene de la palabra hebrea Yassah que significa rompamos las costumbres. Las costumbres que han sido establecidas y enseñadas a través de las generaciones. Hermanos, eso es lo que hemos hecho. Hemos sido llamados a romper las tradiciones las cuales nos han enseñado y se han mezclado en nuestras generaciones. Y parte de esa orden Melchizedek es de que usted debe de hacer guerra en contra de esas generaciones que lo tratan de hacer esclavo a las doctrinas y tradiciones de hombres. Y eso es lo que está sucediendo en Passion for Truth. Es extraordinario. Se están rompiendo cadenas. El crecimiento, lo que me has mostrado antes de comenzar hoy. En las habitaciones del piso de arriba donde hay planes de transmitir a las naciones por televisión. Es extraordinario. ¿Saben? Lo que es interesante es que hay dos tipos de cadenas o de ataduras. Y es de donde sacamos la palabra atadura. Y es porque hay dos tipos de atadura. ¿Cuánto se recuerda en la escritura que dice que un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente? ¿Ok? Entonces, tienes una cadena y eso es si sigues en las costumbres o en las tradiciones de Yahweh. Y luego, como una comunidad o como una hermandad somos un cordel de tres hilos atados todos juntos. Tú estás en a... Tú estarías más bien dicho lo opuesto a eso sería en la cárcel o en cadenas, pero la diferencia es que estarás dentro de un palacio. Entonces, en una atadura todos estamos amarrados juntos y las paredes nos protegen a todos. La otra atadura es si tú sigues las... 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 las tradiciones que no son encontradas en las escrituras que no son del altísimo y lo que sucede es que el cordel de tres hilos se convierte en cadenas y te lleva a esclavitud y la misma cosa que era supuesta ser un palacio con sus paredes de protección se convierte en paredes que te dejan en esclavitud las cuales te prohíben el poder ir y cumplir tu destino. Entonces, de lo que él está hablando aquí es en verdad extraordinario. Entonces, vamos a analizar esto más adelante porque esto está súper, súper interesante. Esto es bien profundo y bastante espectacular. En verdad me quedo con la boca abierta porque se están yendo las naciones en contra del Señor porque quieren romper las tradiciones que Yahweh estableció y no debemos romper esas tradiciones porque podemos admitir que todas las tradiciones no son malas. Ustedes saben, hay buenas tradiciones en nuestra cultura que se deben guardar. Hasta Yahweh crea tradiciones él mismo. Él dijo, ¿cuántos han escuchado de los senderos de justicia? ¿Sabía usted que la palabra ahí no son senderos de justicia? Búsquelo. Son ciclos de justicia. Eso es lo que la palabra hebrea dice ahí. No es senderos. Esa no es la palabra en hebreo. La palabra que está en ese versículo en particular, seguimos los senderos de justicia, esa es una idea lineal. Senderos de justicia. Yahweh dice, no, 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 no. Yo conozco a mis ovejas. Si los pongo en un sendero, seguirán caminando directo al precipicio. Entonces yo quiero que caminen en ciclos para que aprendan una y otra y otra vez. Para que aprendan los ciclos santos de Dios. Todo con Yahweh es cíclico. Todo es circular. Por eso es que cuando miras al Shemaim, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Ves tú diamantes o las estrellas son redondas? Los planetas son redondos. Nuestro mundo es redondo. Nuestra mente es redonda, la mayoría. En todo lo que hacemos, él apunta a la idea de que todo es cíclico. ¿Cómo es que aprenden los niños? En tradiciones cíclicas. Si le enseñas la tradición incorrecta, ¿qué sucede cuando tengas 50 años? Van a tener una dificultad muy grande de sacarse esa tradición o esa mentalidad porque han estado caminando en un ciclo lleno de mentiras y de tradiciones hechas por hombres. Es increíble. Entonces, si este Salmo 2 está explicando lo que pasó atrás en Bereshit 14, miren lo que dice Tejelim, Salmo capítulo 2, 4. El que se sienta como rey en el Shemaim se ríe y Yahweh se burla de ellos. Yo creo que se burlaba de ellos cuando eran cuatro reyes contra cinco. Ahí se estaba burlando. Luego les hablará luego les hablará en su ira y su furor los aterrará diciendo Pero yo mismo he consagrado a mi Melech mi rey sobre Sion mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto Yahweh me dijo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces como Abraham hizo shalom con el Melquisedec en los próximos versículos de la escritura ¿Qué promesa se le hace? ¿Qué promesa se le hace a Abraham? Monarquía tierra una promesa Melquisedec para su descendencia porque le pagó Levi un diezmo a Melquisedec lo hizo a través de Abraham eso es lo que nos dice el escritor del libro de los hebreos esto es increíble tú los quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero entonces Tejelim Salmo 2 me da más profundidad para poder entender qué está sucediendo con el Melquisedec en Génesis 14 es la guerra de la semilla de Abraham entre sus hijos Isaac e Ishmael porque Isaac recibió el Melquisedec sobre Ishmael lo cual todavía está sucediendo hoy es una guerra entre la semilla Shem murió luego Eber hubiese tomado y sido el próximo en esa línea luego de Eber hubiese sido Yitzhak después de Yitzhak hubiese sido Jacob y de ahí en adelante y hemos descubierto que esta línea lo más seguro fue a través de Jacob hacia la tribu de Yahudá Judá ¿por qué? porque ¿qué encontramos con el Melec Shelomo? Melec rey él ya es un rey el rey Salomón dice en Coelet el libro de Eclesiastes que él se veía a sí mismo como ¿qué? un predicador ¿un predicador de qué? un predicador de justicia entonces si tienes a un rey que es un predicador de justicia pero no es de la línea de Levi sino de la línea de Judá como Yahshua ¿será posible? ¿será que es posible? ¿o será solo mi tonta imaginación? ¿será él un predicador de justicia? él era un predicador de justicia ¿y será que en su generación él era un sacerdote en el orden de Melquisedec? no en el orden de Levi porque él era un descendiente de la tribu de Yahudá déjame déjame interrumpir por un minuto y déjame decir que no es probable es en lo absoluto porque Melquisedec como usted probablemente lo ha escuchado creciendo en la iglesia está compuesto de dos palabras Melek y él dijo esto al comienzo pero en su acento inglés lo tengo que traducir Melek es rey pero hazlo en el acento inglés entonces Melek es rey ah esto es genial Sedec es justicia él tiene a sus hijas haciéndolo también ¿dónde está Ileina? ella en verdad que lo hace súper bien en verdad que sí lo hace bien en verdad que sí ella lo hizo esta mañana en el desayuno buenos días buenos días ¿quieres un poco de té y galletas y unos zapatos nuevos? pero no seriamente tú quédate callado Melek significa rey oh eso no se puede Sedec es sadik lo cual significa justicia o sea que es un rey de justicia entonces Noé como un predicador de justicia la Biblia dice que él era más alto que él era más justo que cualquier persona que estaba en la tierra en aquel tiempo lo cual lo hacía él literalmente en estar haciendo el trabajo de un rey a él es el cual a quien hasta Yahshua está siendo comparado porque Yahshua nos salva del mundo si puedo entonces Yahshua es un rey Noé es un rey pero lo que es interesante es que él está diciendo que Salomón es literalmente un rey el rey Salomón el cual es un predicador de justicia entonces en el hebreo literal él es un melec rey de justicia entonces si tú no hablases español en aquellos días lo hubiesen llamado Omelequisedec así es Omelec Omelequisedec entonces el día de hoy lo que hemos creado es un papel básicamente como una nueva oposición llamada Melquisedec pero en aquel tiempo era hebreo simplemente era un rey un rey de justicia entonces lo que quiero que entiendan mientras caminamos por todo esto es que hemos creado a este Melquisedec como una persona es verdad o no mas es un reinado es un reinado es un papel y es una posición es una autoridad es una posición de autoridad cuando eres un rey de justicia y más adelante vamos a definir lo que eso significa y si él es él es un Melquisedec entonces el escritor del libro de Ibrim Hebreos nos dice que así es como entramos a este reino así es como entramos a esta orden Melquisedec a través de Yahshua ofreciendo oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a al que puede librarnos de la muerte y vamos a ser oídos por nuestro temor reverente porque a través del hijo hemos aprendido a través de su reverencia tenemos que orar tenemos que andar en una vida llena de súplica con gran clamor y lágrimas siempre llenos de un temor reverente a eso es lo que esto nos está llevando y por el mero hecho de que Yahweh nos está dando un corazón dispuesto a guardar la Torah significa que esto es solo el comienzo no te conformes con el salvavidas ve por toda la unción y eso es lo que este ministerio ha estado haciendo amén amén ustedes tienen el fundamento y siguen trabajando y siempre listos listos para continuar haciendo esta genial obra es interesante el notar de que de que en Qumran los los esenios vivían en Qumran y los manuscritos del mar muerto fueron encontrados en una cueva en 1947 por los beduinos pero que estaban haciendo los esenios en Qumran en vez de estar en Jerusalén porque quien estaba en Jerusalén un sacerdocio corrupto herodiano el cual tenía un sumo sacerdote que no estaba calificado llamado Caifás ellos no querían nada que ver con eso entonces se fueron para el desierto y lo que es interesante es que los escritos del Qumran que ahora están disponibles en el manuscrito 11Q13 habla de la venida del Melquisedec esto viene del manuscrito del mar muerto y habla de esta secta de los esenios de que el Melquisedec el rey de justicia ellos creen ellos creían que el rey de justicia iba a ser una presencia y esperanza que iba a regresar durante su tiempo que tal nosotros o sea creemos nosotros esto porque esa es mi expectativa una verdadera esperanza y realidad en la que yo pueda tomar fuertemente este misterio y poderlo aplicar en mi vida y afectar mi vida y la vida de mi familia la vida de todos nosotros los esenios creían que el Melquisedec y el Mesías estaban conectados su expectativa era de que cuando el Melquisedec apareciera el iba a ser un ser exaltado y divino tanto así que en los manuscritos modernos donde ves la palabra Yahweh en los manuscritos del mar muerto encuentras la palabra Melquisedec les voy a dar un ejemplo Yeshayá Isaías 61.2 dice esto en nuestras biblias diría para proclamar ahora Yahshua citó esto cuando subió a la sinagoga aunque en los manuscritos del mar muerto es diferente en nuestras biblias dice para proclamar el año favorable de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim para consolar a todos los que lloran pero en los manuscritos del mar muerto dice para proclamar el año favorable de Melquisedec y el día de venganza de nuestro Elohim para consolar a todos los que lloran y no dijo el Melquisedec Yahshua este salmo discúlpenme este profeta Yeshayá Isaías lo hizo en la sinagoga miren esto es interesante en el reino del Melek Doavid del rey David la descendencia de Sadoc de un momento a otro parecen como sacerdotes de un momento a otro parecen en segunda de Samuel 8 los Sadocitas Sadocitas Sadic lingüísticamente tienen las tres mismas palabras hebreas como raíz Sadic Dalet Kuf Sadoc Sadic y ellos eran sacerdotes que se mantuvieron firmes delante del rey somos llamados de esa manera se mantuvieron firmes a David tanto es estuvimos hablando de esto anoche y estábamos brincando y saltando por toda la revelación que el padre nos daba porque Sadoc el sacerdocio de Sadoc verdad porque dice que nunca faltará que nunca faltará alguien que sirva en el templo y es solamente la orden de Sadoc entonces lo miramos y nos pareció increíble porque como él dijo era la misma y exacta palabra en hebreo como Zedek lo cual es Saric Dalet Kuf ahora en el paleo hebreo en verdad que nos revela mucho mucho más de lo que en verdad hace un Zedek y es que tienes la letra Zadik lo cual es un hombre que está apostrado un hombre humilde un hombre justo y luego tienes Dalet lo cual es una puerta abierta una puerta una puerta que le falta a un lado le falta un dintel le falta a un lado es una puerta abierta y luego Kuf es como un sol que está casi abajo y significa el 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 revelar algo que está escondido algo que está escondido ok la mitad de esta debajo de la tierra detrás de de como se llama eso del horizonte gracias la mitad de esta bajo el horizonte medio revelada entonces un verdadero Zedek un verdadero hijo de justicia es aquel el cual es un hombre justo el cual abre la puerta de aquello que está escondido eso es lo que hace un hijo de Zadok es un hombre humilde un hombre justo que abre la puerta de aquello que está escondido ahora lo que tenemos que entender después de ir por todo esto es que hay que definir la palabra justo la tenemos que definir yo no sé si tú vas a hacer eso más adelante o si quieres lo puedo hacer yo creo que tú lo puedes hacer ok es bien importante no cree usted que si estamos hablando de justicia en verdad deberíamos saber lo que eso significa entonces la palabra justicia ambos en el griego y en el hebreo y ustedes saben que a mí me gusta mucho más el hebreo porque ese fue el idioma que vino primero y todos los conceptos griegos todas perdón todas las palabras griegas escritas en el nuevo testamento vienen de conceptos hebreos entonces tomas la palabra griega vuelves al original el antiguo testamento griego la septuaginta lo conviertes al hebreo y ahí está tendrás la definición correcta de esa palabra entonces si tú vas y miras al griego original y es increíble porque trabaja de ambas maneras en el griego y en el hebreo y cuando miras en el griego la palabra griega en actualidad es dikaios y le recomiendo que vaya y lea el strong usted mismo si quiere pero dikaios en el griego una de sus definiciones es guardar leyes divinas eso es justicia ahora lo que yo le enseño a mis hijas como justicia es bien simple hacer la cosa correcta creen ustedes que esa es una buena descripción hacer lo correcto que es lo correcto lo que él dice que es lo correcto hace sentido verdad pero si regresas al hebreo la palabra en hebreo para justo es sedek y la definición de sedek es el ser justo legal alguien el cual es justo en gobierno correcto en carácter y conducta correcto justo y legal ahora yo no sé ustedes señoras y señores pero esto cambia todo si usted regresa y mira a cada una de las escrituras en el nuevo testamento que usa la palabra justicia legal está lleno lo cambia todo lo cambia todo por completo tanto es vamos a hacer esto para divertirnos vamos a escoger un versículo al azar en el nuevo testamento rápidamente en un minuto vamos a leerlo con ojos hebreos vamos a leerlo vamos a dejar de grecorromanearnos dejen de grecorromanear solo el inglés o sea hacia tu hermano y dile no te voy a grecorromanear nunca más dale está bien aquí vamos primera de Juan capítulo 2 me encanta esto dice en el versículo 28 y ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de avergonzados en su venida si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él pueden ver como la definición radicalmente cambia cuando lo defines por la biblia justicia es guardar las leyes divinas de Dios lo cual te hace justo delante de sus ojos cuando estás mal delante de sus ojos es porque hiciste algo en contra de lo que él dijo entonces lo que él está diciendo es que si tú sabes que él es justo que Yahshua es justo porque él guardó la ley de Dios a la perfección él es justo él es perfecta justicia él es el rey él es el Melquisedec sabéis también que todo el que hace la cosa correcta guardar las leyes divinas de Dios es nacido de él por eso es que en Mateo capítulo 7 cuando los fariseos están parados delante de Dios me los puedo imaginar ahí chocando brazos y diciendo vamos a entrar al cielo y Yahweh Yahshua en la actualidad de ese juez los mira a los ojos y dice apartaos de mí no os conozco ustedes que practican la iniquidad injusticia injusticia ustedes no han hecho lo que mi padre dijo que hicieran por lo tanto no son hijos hijos de justicia son solamente los hijos de el rey justo que podrán servir en el altar por esto es que el Melquisedec es tan genial y tan importante eso sí que es profundo pero yo estuve mirando el altar equivocado lo hice porque el escritor de Ibrim dice nosotros tenemos un altar el cual está afuera del campamento del cual ellos no tienen derecho de comer no es la ofrenda Shalamí la que está ocurriendo en ese altar que te puedes llevar y comer si eso es lo que quieres vete para la orden levítica no la desprecio pero es eso lo que quieres o quieres ir afuera del campamento y no puedes ir a comer de ese altar porque en ese altar hay otro sacrificio una obra mayor la obra de redención del Melquisedec Yahshua está en ese altar ok ahora tengo que decir algo porque dijiste algo increíble ok ustedes tienen que saber de lo que él está hablando en lo literal cuando estamos hablando del altar porque él no está haciendo figurativo cuando él dice que había un altar afuera de las paredes de Jerusalén literalmente existía un altar afuera de las paredes de Jerusalén donde solo se hacía un solo sacrificio y era el sacrificio de la vaca roja era un lugar limpio la Biblia lo llama un lugar limpio había un puente que era construido solo cuando necesitaban el sacrificio de la vaca roja el cual instituye la porción de la Torah de esta semana estoy a punto de levantarme porque los sacerdotes eran inaugurados en su servicio y dedicados solo cuando el sacrificio de la vaca roja era hecho cuando se hacía el sacrificio de la vaca roja y las cenizas se recogían y se regaban adivinen que pasa eso purificaba el templo entero y el sacerdote podía hacer su trabajo usted puede haber nacido un sacerdote pero hasta que la vaca roja fuese sacrificada y si usted no sabe de que estoy hablando vaya a ver la enseñanza de la vaca roja para que pueda entender todo esto en contexto porque hasta que la vaca roja no sea sacrificada no importa si usted tiene el llamado de sacerdote o el linaje de Levi o de Aarón hasta que eso no suceda afuera en el monte de olivos usted no podría comenzar su ministerio porque estará sin puro hasta que eso suceda entonces lo que sucede a que no saben quién es el que puede operar en el altar que está afuera del campamento y es una sola persona y es el Kohen Hagadol es el sumo sacerdote el que opera y trabaja dentro de ese sacrificio dentro de ese sistema sacrificial para poder purificar el templo entero y quién es el sumo sacerdote el Melchizedek es el Melchizedek el rey de justicia que fue sacrificado en el mismo lugar de la vaca roja purificando a todos los israelitas llamados de nacimiento desde el monte Sinaí para que fuesen sacerdotes pero no podían entrar en su llamado hasta que el sacrificio fuese hecho después que el sacrificio fuese hecho en el monte de olivos en el mismo lugar en el lugar limpio del sacrificio de la vaca roja eso instituye inmediatamente una nueva orden de servicio al templo donde cada uno de ustedes que fueron llamados por el Dios altísimo para que fuesen un reino de sacerdotes no podrán operar en su llamado hasta que acepten el hecho de que no es el cogen Hagodol el sumo sacerdote de la orden levítica sino que es el cogen Hagodol el Melchizedek el rey de justicia que supersede y esa línea de sangre corre desde Adán hasta Noé hasta Yahshua mismo cuando aceptas esa sangre ese es el verdadero sacrificio de la vaca roja que permite que seas purificado para que puedas caminar en el llamado que Yahweh designó para ti wow poderoso poderoso pero nos tenemos que alejar de la corrupción y eso fue lo que hizo la comunidad de Qumran ellos se alejaron de la corrupción de Caifás ellos se alejaron del sistema corrupto herodiano de tradiciones y dogmas religiosas tanto así que la secta de los sesenios en el tiempo de Yahshua ellos creían que el Melchizedek el ungido estaba conectado con el Mesías y el estaba esperado a que viniera y trajera una conexión divina y luego él tendría que morir él tendría que morir como está escrito en Daniel 9 26 y muchos muchos investigadores el día de hoy que han visto los manuscritos del mar muerto de Qumran ellos han concluido que dentro de la comunidad del Qumran sus textos mesiánicos Melchizedek hasta sugieren que este líder este maestro de justicia este sedek sería perseguido y que probablemente sería crucificado y resucitado eso es increíble investigadores que han que han investigado estas cosas y han investigado cientos y cientos de textos ustedes reconocen que que el departamento de antigüedades de Israel no había revelado los manuscritos del mar muerto por mucho tiempo porque ellos no sabían eso en verdad que iba a revelar porque a lo mejor afecte algún dogma y doctrina y muchos eruditos que en actualidad han leído los manuscritos del mar muerto y han llegado a la conclusión de que el Melchizedek tenía que ser perseguido y que era divino y posiblemente crucificado y resucitado ya no pueden enseñar en las universidades los han echado y ellos lo esperaban en su transcurso de vida en su transcurso de vida así es por el daniel 926 que dice 483 años desde que se dio el decreto el meshiac el ungido el Melchizedek morirá y si te mueves 483 años desde el decreto esa era la expectativa cae justo durante la muerte del mesías pero tú tienes que ser un sacerdote un cohen verdad antes de que puedas ofrecer un sacrificio verdad tienes que ser un sacerdote un cohen antes de que puedas ofrecer un sacrificio el sumo sacerdote se levanta para oficiar el sacrificio solo después que el sacrificio sea completamente consumido él se podrá sentar se queda de pie tiene que esperar hasta que todo se haya cumplido wow los profetas llevan un mensaje divino los sacerdotes tienen un altar y un sacrificio y un reino tiene que tener un rey entonces si Yahshua es ese Melchizedek del cual hemos estado hablando del cual hemos estado estudiando y pensando y es relevante para nosotros hoy entonces tiene que haber una secuencia perfecta que podamos ver en las escrituras la cual nos revele este gran misterio Mateo capítulo 1 Matitya capítulo 1 y capítulo 2 que es lo que se establece que Yahshua es se establece que Yahshua a través de la geonología que Yahshua es un melec un melchi un rey Matitya 1 y 2 solidifica el hecho de que Yahshua es un melchi él es un rey él es el rey el papel de sacerdocio se pasa a la próxima generación a través de purificación lo vemos en la porción de la tora de esta semana la dedicación y purificación de los levitas y no es diferente para el Melchizedek no hay diferencia para nada el sacerdocio se entrega a través de migva el rito de inmersión el mantel del sacerdocio debe de ser entregado a través de la inmersión saben que los levitas se afeitaban de pies a cabeza y estaban ritualmente inmersos no hay nada diferente con el Melchizedek tiene que ser transferido a través de migva si yashua ya es un melki si ya es un rey ya está sólido mateo 1 y 2 las genealogías para eso es que están ahí para establecer que nuestro yashua es un melki pero ahora queremos ver donde es que esa transferencia ocurrió porque el libro de Ibrim dice que hubo una transferencia vamos a ver el manto del sacerdocio es entregado a través de migva el río jordán hermanos el jardín es un geográfico punto de cambio recuerden principados demonios estudian tu genealogía y estudian tus generaciones y operan geográficamente va a haber un cambio yashua va a entrar en una nueva dimensión donde el va a hacer guerra con entidades y el va a entrar en guerra pero primero que todo tiene que haber una transferencia el nació melec de los judíos melec de los yahuditas mateo 2 capítulo 2 dice donde está el melec de los yahuditas que ha nacido porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle entonces yashua debe cumplir toda justicia a través de un legítimo sumo sacerdote era caifás un legítimo sumo sacerdote no pero johanan el inmersor juan el inmersor era del linaje de harón ambos de sus padres caminaban en justicia era del linaje el taxín si los voy a greco romaniar el de bar en el hebreo la secuencia la palabra hablada del linaje de avías johanan el inmersor era el sumo sacerdote legal así es porque no estaba en el templo porque estaba corrompido era herodiano era una abominación por eso se fue para el desierto a comer rangostas kosher hablamos de eso también anoche ni entremos en eso mejor continuemos mateo capítulo 3 versículo 13 él siempre se pone nervioso cuando vengo con mis zapatos rojos de baile entonces llegó Yahshua de Galilea al Jordán a donde johanan para ser bautizado por él pero johanan trató de impedirse lo diciendo yo debo de ser bautizado por ti Yahshua y tú vienes a mí y Yahshua respondiéndole le dijo permítelo que ocurra ahora escuchen esto porque es conveniente para que cumplir toda CDK que sucede cuando un rey cumple toda justicia Yahshua es un rey él entra al agua como un rey pero él sale del agua como un rey que ha cumplido toda justicia él sale del agua como un Melquisedec aquí es donde sucede aquí es donde sucede aquí es esta es la transferencia de poder autoridad unción de la cual usted y yo somos herederos aquí está tenían que cumplir toda justicia y tenía que ser a través del sacerdocio del linaje mediaron por el legítimo Yahweh ungido Coen Hagatol Juan el Bautista por esto es señoras y señores que en las escrituras Pedro se paniquió cuando él se dio cuenta que toda esta gente aceptaron al Mesías dijeron que seguirían a Yeshua él preguntó se han bautizado ya por esto es que las escrituras te mandan a que seas inmerso de dos maneras ambos en agua y en fuego porque él te está conectando a dos cosas él te está conectando es igual que Yahshua que es el comienzo de aquel que es sumergido que trae el sumo sacerdocio de Melquisedec si puedo esa nueva orden tú no puedes no puedes ser un hijo Melquisedec a no ser que tú seas Migbet de la misma manera tú no podías seguir a un rabino en el primer siglo si no eras bautizado no lo podías hacer hubo una transferencia como él dijo pero lo que yo les quiero mostrar hoy es que habían dos clases de transferencias había a través de agua lo cual era la transferencia del Melquisedec un orden de linaje pero en cuál orden vas a estar tú en cuál orden estás tú significando cuál es tu manual de instrucciones cuando tú sigues a un rabino tú te estás bautizando en su yugo así era llamado en el primer siglo tú te estás bautizando en su yugo que es el tú someterte a la manera como ellos interpretan la Torah la manera como lo hacen a la manera en que tu rabino interpreta la escritura el fuego el ser sumergido en el Ruach HaKodesh y el fuego te apunta a ti al único lugar en toda la historia de la Biblia donde el pueblo de Dios está sumergido en fuego y eso fue exactamente 1200 años antes de Hechos capítulo 2 cuando estaban sumergidos en fuego y fue en el monte Sinaí cuando descendió el fuego de Dios encima del pueblo de Dios en el monte Sinaí y él dijo estoy quemando fuera de ustedes todas sus tradiciones y doctrinas de hombres egipcias y les voy a sacar como oro esto no es solo un invento por eso es que el fuego es mencionado tantas veces en las escrituras de quemar las cosas de quemar todo lo impuro fuera de ti porque el fuego quema por completo tu vida antigua mientras que el agua te da vida nueva entienden lo que estoy diciendo el fuego quema tu vida antigua y el agua te trae vida nueva por esto es que y tiene que ir en esa orden por esto es que cuando tienes un fuego verdadero que destruye un bosque entero a que no saben que sucede la lluvia y el agua viene y nueva vida comienza a crecer nada sucede en el mundo natural de vida nueva hasta que la tierra sea mikvah por esto es que el diluvio tuvo que suceder la tierra tuvo que ser mikvah para que la nueva orden pudiese ser establecida aleluya cuando nosotros somos mikvah como las 40 personas la semana pasada somos mikvah en una nueva orden ¿está haciendo esto sentido? sí maestro sigue enseñando esto es genial y aquellos los cuales no están siguiendo a yashua van a ser mikvah dentro de la nueva orden mundial ¿cierto? regresemos pero si yashua pero si yashua entonces recibe la transferencia a través del sumo sacerdote legítimo johanan el inmersor juan el bautista él entra al agua como un melek y sale del agua un melki sedek pero yashua todavía tiene que lidiar con el corrupto caifás ¿cómo va a lidiar con eso? con la torah vayamos al libro de huayicra y establezcamos un precedente huayicra levíticos capítulo 5 la ofrenda del pecado si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que dio o supo y no lo denuncia comete pecado y cargará con la culpa ¿qué significa esto? que si alguien hace este juramento si alguien hace este juramento y tú lo escuchas y tú eres un testigo de algo y tú conoces algo y conoces la verdad pero tú no la declaras estarás en pecado y tú cargarás con la culpa eso es lo que esto significa ahora vayamos a huayicra levíticos capítulo 10 versículo 6 luego Moshe dijo Aarón y a sus hijos Eleazar e Itemar no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis ¿qué sucede si rasgan sus vestidos como sacerdotes? se mueren tú rasgas tu vestidura sacerdotal tú anulas tu posición tú quedas descalificado y tú vas a morir ahora miren lo que Yahweh hace él hace una instrucción especial porque no quiere que hagan accidentes Éxodo Shemot 28 versículo 32 y habrá una apertura en el medio de su parte superior esto es el traje sacerdotal alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla una cota de malla es básicamente un tejido reforzado para que no se rompa el traje sacerdotal la misericordia de Yahweh Surahamim él decide hacer una instrucción especial para que no rasguen sus vestiduras accidentalmente anulen su sacerdocio y mueran él hace un doble tejido de armadura alrededor del traje sacerdotal para que no se vaya a romper por accidente ahora veamos como Yahshua lo establece en lo natural él lo acaba de establecer en lo supernatural ahora lo va a establecer en lo natural Matitaya Mateo 26 versículo 57 y los que prendieron a Yahshua le llevaron ante Caifás el cohen Hagadol donde estaban reunidos los escribas y los ancianos y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardas para ver el fin de todo aquello y los principales sacerdotes los ancianos y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Yahshua con el fin de darle muerte y no lo hallaron a pesar de presentarse muchos falsos testigos pero más tarde se presentaron dos que dijeron este declaró yo puedo destruir el Bethamadesh el templo de Dios y redificarlo en tres días versículo 62 entonces el cohen Hagadol este es Caifás se levantó y dijo no respondes nada que hay de todo esto que testifican contra ti respondió Yahshua no se quedó callado y el cohen Hagadol el sumo sacerdote Caifás le dijo te pongo bajo juramento ¿cuál juramento? él lo pone bajo el juramento de Levítico 5 lo pone bajo la ofrenda del pecado entonces ahora si Yahshua sabe algo que es verdad y él no lo declara entonces Yahshua es un pecador y él no puede ser nuestro redentor así es pero que pasa Caifás lo pone bajo el juramento de Wajikra Levíticos capítulo 5 te pongo bajo juramento por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Meshiac el hijo del Dios viviente ¿conoce Yahshua la verdad aquí? la tiene que decir él la tiene que declarar entonces ahora Caifás emboca la ley de la ofrenda del pecado Yahshua le tiene que responder o si no sería pecado y lo convierte en pecador quedaría profanado y lo descalificaría de representarnos entonces Yahshua dice en el versículo 64 tú lo has dicho pero eso no es suficiente Yahshua lo tiene que decir no es Caifás el que lo tiene que decir tú lo has dicho sin embargo yo os digo no Caifás yo os diré según la Torah porque tú lo invocaste y yo conozco la verdad y él dice desde ahora veréis al hijo al hijo del hombre sentado a la diestra de Yahweh Salmo 110 él es un Melquisedec Yahweh sentado a la diestra de Yahweh viniendo sobre las nubes del Shemaim entonces el Hagadó rasgó sus vestiduras diciendo a blasfemado oh oh él quedó descalificado en el mundo natural ya no es un sumo sacerdote lo hizo enfrente de testigos tiene que morir él rasgó sus vestiduras sacerdotales se ha descalificado y ha establecido de nuevo que Yahshua es el legítimo Cohen Hagadol esto merece un amén esto es hermoso esto es genial y a quien no saben qué hermanos míos cuál era el próximo sacrificio que tenía que ir sobre el altar no había sacerdote para que oficiara ningún sacrificio el próximo sacrificio que iba a ir hacia el altar era Yahshua oficiando su propio sacrificio porque Caifás quedó anulado y afuera y no puede oficiar el sacrificio de Yahshua aleluya aleluya esto sí que es hermoso amén amén y del sacrificio que él está hablando para esos que son nuevos es el sacrificio de la pascua el Cohen Hagadol el sumo sacerdote es el único que lo puede oficiar Caifás se descalifica a sí mismo y Yahshua es el único y verdadero sumo sacerdote y el cordero de la pascua yo necesito un poco de té y el escritor del libro de Ibrim sabía esto miren lo que dice en Ibrim Hebreos 7.20 y por cuanto él Yahshua ese es el Melquisedec no fue hecho sacerdote sin un juramento no se hizo sacerdote sin juramento se hizo sacerdote por el juramento que Caifás invocó no fue hecho sacerdote sin juramento pues ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento pero él por un juramento llegó a ser sacerdote el juramento de la ofrenda del pecado el examen final para calificar como sacerdote miren a Ibrim Hebreos versículo 28 porque la Torah designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento ¿cuál juramento? lo acabamos de descubrir la palabra del juramento que vino después de la Torah designa al hijo hecho perfecto para siempre y siempre esa palabra del juramento designó al hijo como el Melquisedec no solo Juan el Bautista Johanan el Inversor sino que también Caifás invocó la palabra del juramento y Yeshua dijo tú lo has dicho pero yo lo tengo que decir sí el hijo del hombre soy y vengo sobre las nubes del cielo y Caifás se descalificó a sí mismo como sacerdote y Yeshua fue el oficial sobre su propio sacrificio Caifás tiene que morir él va a morir teniendo como testigos a los ancianos líderes la congregación el Sanedrín más ahora miremos a Yeshua recuerden que el escritor de Hebreos citó Salmos 110 versículo 4 orden es la palabra hebrea de Vrah que en actualidad significa él fue puesto en orden por el hablar de la palabra por el juramento él fue puesto en orden por el hablar o sea pueden ver pueden ver como nos tiende la trampa pueden decir que les tendí la trampa les puse una trampa les di una trampa es una conspiración pero es una conspiración bíblica de revelación es increíble ahora hay unos detalles que tenemos que cuadrar Johanan Juan capítulo 19 versículo 23 pero ahora si Yeshua es el cohen jocatol él es el cohen jocatol él es el sumo sacerdote miren lo que sucede entonces los soldados Johanan Juan 1923 presten atención cuando crucificaron a Yeshua tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado y también su túnica ahora la túnica era sin costura tejida en una sola pieza por lo tanto se dijeron unos a otros no la rompamos si no echemos suerte sobre ella para ver de quién será para que se cumpliera la escritura repartieron entre sí mismos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes por eso los soldados hicieron esto no la rompamos es porque la túnica del sumo sacerdote no puede ser rota o si no Yeshua quedaría descalificado y ni siquiera se ha sentado todavía cierto él tiene que hacer el trabajo ahora vayamos a Abreos capítulo 10 versículo 9 entonces dijo he aquí yo he venido a hacer tu voluntad o Yahweh o sea él quita el primer sistema sacrificial para establecer el segundo por esta voluntad hemos sido Kadosh mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua Hamashiach ofrecida de una vez para siempre y ciertamente todo Cohen está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados Leolán Bayet se sentó a la diestra de Yahweh esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies él está citando el único texto Melquisedec en todo el antiguo testamento aparte de Génesis 14 el sumo sacerdote solamente se puede sentar cuando el sacrificio sea completamente consumido como sumo sacerdote él se tiene que mantener en pie hasta que el sacrificio sea consumado Yahshua no se puede sentar hasta que se haya cumplido Lucas 7 28 os digo hermanos que entre esos nacidos de mujer no hay mayor Naví no hay mayor profeta que Johanan el inmersor ustedes se dan cuenta que Johanan el inmersor es mayor profeta que Abraham un mayor profeta que Moshe y Rabí Moisés nuestro maestro él fue el mayor profeta mayor que Daniel que Isaías que Jeremías el mayor de todos Johanan el inmersor el mayor profeta sin embargo Yahshua dice esto sin embargo el más pequeño en el reino de Yahweh es mayor que él ¿por qué? y aquí es donde en verdad nos golpea duro aquel que es menor en el reino de Melquisedec en la orden de Melquisedec el menor en el reino de Melquisedec es mayor que el mayor profeta en la orden de Levi tenemos que transferir los reinos tenemos que romper a través de ese velo mesiánico religioso y transferir los reinos porque aunque estemos luchando o batallando hermanos míos y todos luchamos aunque estés luchando métete en el reino del Melquisedec porque hasta el menor en ese reino es mayor que el mayor profeta en la orden de Levi y te estarás poniendo el yugo con como dice el pastor Jim el sacrificio de la vaca roja en un altar del cual ellos ni siquiera pueden comer afuera de las paredes es caminar en autoridad profética y apostólica es el ministerio Melquisedec el cual es mayor que cualquier otro ministerio porque es que no estamos caminando en la autoridad divina entregada por Yahweh y Melquisedec en nuestras congregaciones o sea el ministerio tu ministerio el ministerio al cual Yahweh te ha llamado es un ministerio de resurrección y la resurrección viene de Elohim y la resurrección es una regla permanente de servicio la cual nunca está abolida y a eso es lo que Yahweh nos está llamando a todos entonces ahora hermanos lo que estoy diciendo es que si quieren hacer un compromiso y quieren venir adelante y yo creo que no hacen esto muy seguido pero siento que lo debemos hacer si usted quiere hacer ese compromiso de caminar en la unción Melquisedec bajo Yahshua o usted le quiere hacer un compromiso a Yahshua ahora mismo le pido que por favor levante su mano y ancianos miren alrededor levante su mano porque usted necesita que alguien le ministre a usted ore por usted y le ayude le ayude en esa unción ancianos miren todas esas manos líderes ancianos miren todas esas manos toda esta gente quieren hacer un compromiso pastor Jim le voy a pedir que continúe usted y nos dé sus palabras por supuesto y a todos ustedes que levantaron sus manos les pido por favor que al final del servicio se hagan a este lado de la tarima para que nuestros líderes y grupos de oración se reúna con ustedes y espero que la escritura la escritura que estoy a punto de citarles le haga mucho más sentido a ustedes ahora donde dice que el sacerdote cuando hacía el sacrificio que era que era lo que tenía que hacer estar de pie y hasta cuando Mateo hasta que se haya cumplido hasta que se haya cumplido por completo entonces recuerdan la escritura que dice cuando todo haya fallado estar de pie estar de pie estar de pie eso no es solo un mensaje para que te sientas bien no no es solo metafórico o figurativo Yahweh todo detalle desde la letra más pequeña hasta la tilde está ahí por alguna razón él dice que cuando en el medio del sacrificio en el medio de los tiempos turbulentos en el medio de tu vida en el medio de las cosas que no sabes ni qué hacer ponte de pie tú sabes lo que él está diciendo él está diciendo que tú eres un sacerdote no retrocedas ponte de pie y espérame a mí que termine la obra en tu vida y después que yo termine te podrás sentar y te sentarás a la mano derecha de la mano derecha porque tú eres un hijo de justicia tú eres Ben Mel Ki Sedek Aleluya tú eres el hijo del rey que trajo justicia y les quiero decir antes de terminar qué haba los quiere animar esta noche esto no es sólo información no esto es grande esta es gigantesca información esto es su información ustedes recuerdan cuando los grandes profetas regresaron a Jerusalén y encontraron los rollos de la Torah que fue lo que ellos hicieron ellos cayeron de rodillas y leyeron la ley por varios días por tres días sin parar porque el pueblo había perdido su identidad y habían perdido su propósito y lo que era su razón de vida mientras caminamos y muchos de ustedes son nuevos a las raíces cristianas están aprendiendo el principio del libro la Torah el manual de instrucciones no sea tan rápido de querer agarrar el primer salvavidas y decir bueno que es familiar que está haciendo esto quien está haciendo esto y es muy fácil que hagamos eso y es porque y es porque aparenta tener algo más de lo que teníamos en nuestro pasado pero la verdad del tema es que lo que tú necesitas es el entender de que tú eres un sacerdote en el orden de Melquisedec y a ti se te ha dado la orden y no solo de una orden se te ha dado la orden de caminar en justicia en esta tierra haciendo la cosa correcta y lo correcto es hacer lo que Yahweh dice sus leyes divinas cuando tú sigues a Yahweh en sus leyes cuando tú sigues al rey en sus leyes a que no saben que sucede tú podrás vivir en el reino de justicia porque no se trata de lo que usted hace se trata de lo que él hizo ahí todos hemos escuchado eso en nuestras vidas se trata de lo que él hizo y si es verdad que todo se trata sobre lo que él hizo él estableció una nueva orden y él te requiere a ti que lo sigas en esa orden cuando caminas en el orden del hijo del dios viviente en el orden del rey de justicia a ti se te es entregado el cetro de justicia amén ustedes entienden lo que el cetro es el cetro es la vara del poder es la vara de poder eso es lo que es que te permite hacer su voluntad en la tierra a través de ti yo solo soy yo solo soy un pastor un líder uno que es es de un pasto yo soy un pastor de ahí es que viene la palabra pastor el pastor que pastorea las ovejas el padre no desea hacer su voluntad a través de un pastor él desea instruir al pueblo a través de los pastores para que tú puedas hacer la obra a la cual tú fuiste llamado porque es que todos hemos crecido con la idea de que nosotros somos los que hacemos el trabajo y que ustedes solo escuchan y dicen wow este no es ese tipo de mensaje yo quiero que ustedes en casa entiendan que ya tienen lo que necesitan hace tiempo entiendan de verdad que ustedes son hijos del dios viviente de la orden justa de melquisedec vive como un rey vive bajo la justicia de las leyes divinas de yahweh no hay ninguna otra definición de justicia tú podrás decir yo soy justo porque él es justo y es verdad eso te deja entrar hacia el reino pero ¿a dónde quieres vivir en el reino? ¿quieres vivir comiendo las migajas de la mesa? ¿o quieres sentarte mejor a su diestra en las cenas de las bodas del cordero? ¿nos podemos levantar por favor? ¿no? ¡no! Gracias por ver el video.